Esta mañana se dieron a conocer los ganadores del concurso Elige No Fumar. Las niñas chilenas de entre 13 y 15 años son las más fumadoras del mundo. Vamos a conocer más detalles de esta campaña tomando contacto con Beatriz Apudo. ¿Qué tal Beatriz? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes Viviana y Sebastián. Así es, porque como bien tú lo dijiste, esta mañana se dio a conocer a los ganadores de la quinta versión del concurso Elige No Fumar, una iniciativa del gobierno que busca evitar el consumo de cigarrillos entre jóvenes de octavo y séptimo básico por una duración de 75 días. Recordemos que las niñas de entre 13 y 15 años chilenas son las más fumadoras del mundo y los hombres de esta misma categoría chilenos también representan el segundo lugar de los niños más fumadores del mundo según un estudio del Atlas Mundial del Tabaco. Una cifra que sin duda preocupa a las autoridades quienes hicieron un llamado no solamente a los padres a educar a sus hijos sobre los daños del consumo de cigarrillos, sino que también a los senadores a aprobar el proyecto de ley que actualmente se encuentra en el Congreso y que pretende despejar los ambientes públicos del humo del cigarrillo. Escuchemos las declaraciones del Ceremi de Educación Alan Wilkins. Que nos posicionan en el primer lugar a nivel mundial en porcentaje de alumnas fumadoras entre 13 y 16 años, nos ubica en el segundo lugar en América en alumnos varones entre 13 y 16 años, claramente son datos preocupantes. Tenemos más de 240.000 alumnos entre Arica y Punta Arenas que son fumadores y esto nos preocupa como gobierno, pero también nos ocupa. Y es por eso que este tipo de iniciativas son muy importantes. Seguiremos trabajando codo a codo con el Ministerio de Salud, porque este es un problema de salud pública, que encuentra el terreno más fértil para la prevención y para enfrentarlo en los establecimientos educacionales. Gracias.